El municipio de Cuenca está brindando estos días un nuevo servicio de colonia vocacional que se llama Verano Feliz. Son dos semanas donde los niños van a tener una serie de actividades. Dentro de estas son actividades lúdicas como pegos, recuperación de pegos tradicionales. Se están realizando actividades mochices, elaboración de típeres, elaboración de muñecos. El día martes tenemos la fuerza a velar cometas en el área de Miraflores donde es de tu eres Pedro con el señor alcalde. Nos esperamos que cumplamos con todas las expectativas y sobre todo que los niños tengan un espacio libre donde puedan disfrutar y crear su arte. Cuenca no se detiene. Alcaldía de Cuenca.